... Estamos con Víctor Astasio, que es gerente de talleres Víctor Astasio... ...y nos va a contar las últimas novedades que ha traído al taller. Hola, buenos días. Pues mira, la novedad es instalar el... ...estamos instalando GLP en los vehículos de gasolina... ...y es otro sistema de combustible, mucho más limpio, más económico... ...y que a la larga pues se está entrando bastante en los coches con eso. ¿Qué vehículos son los que pueden instalar este tipo de sistema? Cualquier modelo de gasolina. ¿Tenga los años que tenga el vehículo? Sí, bueno, a partir del año 2000. A partir del año 2000 se puede instalar. ¿Y en qué consiste exactamente? Pues es meter gas propano y butano. En los coches se acopla un depósito, que suele ir en el hueco de la rueda de repuesto... ...y luego una instalación, se recarga con gas y el beneficio pues que el gas está a 0,64 y la gasolina pues está a unos veintitantos. Más limpio, contamina menos, el ahorro es considerable y pues es... Al instalar este sistema de GLP, el sistema tradicional de gasolina, ¿queda anulado o...? No, no, es compatible, va en los dos. En cualquier momento lleva una tecla dentro del habitáculo y el conductor puede cambiar a GLP o a gasolina. Puede combinar a dos cosas. ¿Qué otros beneficios tiene este sistema en cuanto a tráfico en algunas ciudades? Pues por ejemplo en Madrid, que estamos viendo ahora en centro de Madrid, las matrículas pares, las impares... ...pues con este tipo de combustible puede pasar a cualquier sitio. Incluso puede hacer un vehículo ecológico, siendo... ...si el vehículo es nuevo, que sea un euro 5, euro 6, poniéndole GLP, se hace un vehículo ecológico, se le pone su placa. A parte el gobierno, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha subvenciona con 800 euros esta instalación... ...y Resol subvenciona también con 600 euros de combustible. O sea, al final sale bastante económico. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en cambiar o en instalar este sistema en los vehículos? En un día. Un día de trabajo se puede hacer. Está bastante bien. Siempre tiene que ser en vehículos de gasolina. Todos los vehículos de gasolina se puede hacer. A partir del año 2000 para acá se puede hacer en todo. ¿El rendimiento del vehículo se nota algún cambio? No, exactamente lo mismo. Conduciendo con GLP que conduciendo con gasolina. De hecho se ha hecho la prueba cuando lo instalamos, vas en GLP, le das a gasolina y el rendimiento, la potencia es la misma. Igual, todo igual. ¿Dónde puede repostar el vehículo que ya ha instalado este sistema? Pues ahora mismo aquí en Valdepeñas el surtido que hay lo llevan el grupo Ayuso Valle y está en la carretera del Moral, carretera de Ciudad Real. Ahí se podría repostar. ¿La variedad de sitios donde se puede cargar es amplia o hay problema? Sí, ahora mismo casi toda la gasolinera de Resol tiene su surtido de GLP. De hecho hay una página, la metes en el móvil y te sale el mapa en todos los sitios donde está GLP. En Manzanares hay, en Alcázar, en Santa Elena, en Santa Cruz de Modela, en casi todos los sitios tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!